El jefe de policía de la provincia, el general Amaya, el director Villanúa, hace un tiempo atrás nos pidieron poder contar con más equinos para las brigadas, en este caso de Rosario, pero también de Santa Fe, de Casilda, y constituimos una comisión con funcionarios del Ministerio de Seguridad, con funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe, pero además nos colaboró mucho la Facultad de Veterinarias de Casilda con un convenio que se llevó adelante con la universidad para ver la calidad de estos caballos que se adquirieron en la provincia de Santa Fe. Esa comisión salió a recorrer porque ustedes sabrán que no hay muchos lugares que tenga muchos caballos para vender, la verdad que cada vez hay menos. Entonces se recorrieron diferentes establecimientos del norte, del centro, del sur de la provincia de Santa Fe y se eligieron 41 caballos, en realidad eran 42, pero después hubo problemas con uno, de los cuales 21 vienen aquí a la unidad regional número 2, 20 fueron a la unidad regional número 1 y otros fueron también para la ciudad de Casilda y así estamos fortaleciendo lo que son las brigadas de caballería de la provincia de Santa Fe. En primer término, en la cancha, por supuesto, cumplen una labor fundamental, en espacios verdes, en parques, y no solo ahí, sino también cuando tenemos una catástrofe hídrica, por ejemplo, que hay lugares donde no entra una camioneta, no entra una 4x4, no entra una moto o se le complica al personal policial entrar a pie, para eso están las brigadas equinas, para poder llegar a lugares que vehículos convencionales no pueden entrar o que al personal policial se le complica. Nosotros estamos fortaleciendo porque queremos fortalecer este tipo de patrullaje, el patrullaje a caballo en la provincia de Santa Fe, en diferentes parques, 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 espacios verdes, lugares de cancha y lugares que se transforman en prácticamente inaccesibles cuando hay altos niveles de precipitaciones. ¿Cuál es la virtud de este tipo de patrullaje? Bueno, fundamentalmente que tiene otras características que no se pueden cumplir o no se pueden suplimentar con herramientas o con elementos o con el equipamiento que tiene la policía hoy. A algunos lugares se le complica para entrar con una camioneta, en algunos lugares se le complica a veces al personal policial hasta para entrar a pie y con un caballo la verdad que es mucho más fácil entrar. Por eso creemos que vamos a apostar y aportar muchísimo a la prevención en la ciudad de Rosario. Gracias por ver el video.